Suave, besame, besame, besame otra vez Yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez Besa, besa, besame un poquito Besa, 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 besame otro rastido I'll take you on a ride if you can keep a secret I'll take you on a ride if you can keep a secret I'll take you on a ride if you can keep a secret